¿Qué es la reseña de Gustavo Lee, el general disidente? Vamos a hacer la reseña de este libro. Gustavo Lee, el general disidente, por Florencia Varas. Este está editado por Aconcagua, colección Lautaro. Este es un libro sorprendente. Este es un libro muy fuerte por el hecho de que este libro, que está editado por Editorial Aconcagua, colección Lautaro, implica que no es editado por las grandes editoriales de ese momento. Acá tenemos Florencia Varas. Este libro fue realizado por Editorial Aconcagua en los talleres. Son 2.500 ejemplares, por lo tanto es un tiraje muy bajo. Pero lo principal de esto es el año en que fue publicado este libro. En la última página, bueno, pero última. Como pueden ver, ahí dice, se terminó de imprimir en el mes de octubre de 1979. Esto quiere decir que este libro se publicó durante la dictadura militar. Específicamente, sí, durante la dictadura militar. Iba a decir el gobierno de Augusto Pinochet, pero todavía no estaba validado por la constitución de 1980, así que no es el gobierno de Augusto Pinochet. Bueno, el tema es que este libro es muy poderoso y muy potente. Y es por ello que parto con explicar que en el prólogo hay un texto en el que se condensa todo lo que estoy pensando en este momento. Así que lo voy a leer. El libro dice lo siguiente. Desde que Camilo Enríquez fundó la Aurora de Chile, este pueblo se acostumbró a un periodismo perfectamente libre. Ningún hecho de trascendencia dejó de ser analizado desde ángulos muy diversos. Ninguna actividad de los gobiernos y las autoridades dejó de estar sometida a la crítica pública. Ningún hecho pudo ser acallado por la fuerza. La verdad siempre terminaba por abrirse paso. En otras palabras, Chile se acostumbró a la libertad. Los ciudadanos confiaban en disponer de toda la información necesaria para formarse un recto y justo juicio de las personas y de los hechos. El temor de opinar o de pensar jamás existió entre nosotros. No deja de ser doloroso para una periodista percatarse súbitamente que han logrado internalizarle el miedo. Percibir que la censura deja de ser necesaria porque la autocensura la ha reemplazado con plena eficacia. Darse cuenta de cómo encontrar y descubrir la verdad lejos de sentirse como un éxito se siente como un riesgo. En cualquier país del mundo, para un periodista, llegar a conocer las confesiones de un hombre que ha ejercido el poder dentro de un sistema político hermético sería un golpe que causaría envidias entre los demás colegas. Entre nosotros, ese golpe no solo se busca, sino que una vez conseguido, en vez de la sensación de triunfo, se conquista tan solo la inseguridad. ¿Qué irá a pasar? ¿Cómo irá a reaccionar el gobierno? ¿Podrá circular el libro? Bueno, acá va resumido lo que pienso al momento de saber que este libro fue publicado en 1979 por Editorial Aconcagua, acá en Chile. Santiago de Chile y es increíble porque el libro va a abordar la historia de Gustavo Lee, que era miembro de la junta de gobierno que toma el poder al derrocar, al sacar del poder a Salvador Allende. Es miembro de la dictadura, Gustavo Lee, de la junta militar que va liderando el gobierno militar. Entonces, este libro habla y aborda sobre el general Gustavo Lee, de la Fuerza Aérea de Chile, pero desde el punto de vista de él, le hace una entrevista. Entonces, esto es sumamente importante por el hecho de que es una entrevista que se le hace a este miembro de la junta, a ex miembro de la junta de gobierno. Pero más aún todavía, se le hace la entrevista después de que él es expulsado de la junta de gobierno. Se le pidió la renuncia a Gustavo Lee y en ese momento, en ese preciso momento en que Gustavo Lee sale de la junta militar, se convierte en objeto de vigilancia. Lo empiezan a vigilar, porque él tiene conocimientos importantes sobre la junta, sobre lo que ha pasado dentro de la junta a lo largo de los seis años que llevan gobernando. Y ahí está, ahí está Florencia Varas para hacerle la entrevista, que increíblemente se la va a conceder Gustavo Lee. Bueno, así de difícil comienza este libro. Bien, este es Gustavo Lee. Era miembro de la junta de gobierno, la junta militar. Un general que fue muy anticomunista. Y sin embargo, tuvo que dejar el gobierno por una serie de razones que va a indicar en esta entrevista. Y aquí voy a dar una señal, una reseña de este libro. De hecho, en la página 11, ya lo indica así. Transcurrido un año desde que me alejé de la junta de gobierno, y después de meditarlo mucho, resolví dar a conocer a la opinión pública mi pensamiento sobre mi participación y salida de la junta de gobierno. Entonces, bueno, ahí Gustavo Lee le da el agradecimiento a Florencia por la forma en que va a abordar esta entrevista y el respeto. El primer capítulo se llama La expulsión. Y aquí se va a abordar por qué fue expulsado Gustavo Lee. Entonces, Gustavo Lee va a explicar que, bueno, en realidad todo se ha dado por el hecho de que el gobierno, la junta de gobierno, ha tomado la decisión de echarlo, o sea, de pedirle la reunión por una entrevista que él dio a un medio italiano. En el cual indicaba que el gobierno se supone que tenía que dejar el poder, la junta militar tenía que abandonar el poder para entregársela a unas elecciones presidenciales. Ese era el plan, pero no sucedió así. Entonces, al darse a conocer esta información, esta entrevista, de inmediato la junta militar le pide que haya una reunión. Y en esta reunión aparece Pinochet y Pinochet le dice que le propone la renuncia porque no corresponde lo que estaba diciendo. Entonces, Gustavo Lee dice, bueno, ya, entonces juntemos a toda la junta militar, al almirante Merino, al general de Carabinero César Mendoza. Y Pinochet le dice, no, están todas las firmas ya, están hechas las firmas, toma, ahí están, ellos ya firmaron. Entonces, Gustavo Lee se empieza a mencionar que eso era algo que él no había visto antes, se había pasado invisible, pero se daba cuenta al proceso en ese momento de que Pinochet iba a ser el que iba a tratar de acaparar todo el poder. Y que iba a ser la persona que iba a hacer las cosas antes de siquiera preguntarle a la junta militar. Entonces, ahí la periodista comienza a preguntarle, bueno, y tú, ¿qué opinas de Ginaldo Pinochet? O sea, ¿para ti te parece justo la manera en que te trataron? ¿Cómo consideras tú que la junta está tomando estas atribuciones que se está abordando Pinochet? Bueno, eso es lo que va respondiendo Gustavo Lee. Ahora, pongamos en contexto, Pinochet es miembro, mientras, cuando se publica este libro, Pinochet es miembro de la junta todavía, y se está validando la constitución de 1980 que lo va a validar a él como presidente de la república. Entonces, aún, ni la periodista ni Gustavo Lee saben lo que viene. No saben que Pinochet se va a nombrar a sí mismo como presidente de la república de forma constitucional. No designada por la junta militar, sino de forma constitucional, apoyada por una constitución. Entonces, aquí también la periodista le dice, bueno, ¿y cómo reaccionaron su alterno? Y él está, Gustavo Lee dice que está muy contento por el hecho de que todos los subalternos, excepto uno, le hayan sido fiel y hayan renunciado junto con él. Lee, en esta entrevista, o por lo menos lo que manifiesta la periodista, ocupa la palabra dictadura para referirse al gobierno. Él dice la palabra dictadura, según la periodista. Ahora, da la impresión de que Gustavo Lee participa de la junta de gobierno y se une todo este proceso del golpe militar por ser anticomunista. Pero pareciera que él es anticomunista, sin embargo es democrático, es decir, no apoya una dictadura. Lo que apoya es la vuelta a la estabilidad social. Y eso es lo que deja manifesto la periodista, indicando que, bueno, a través de las palabras de Gustavo Lee, da parecer de que Gustavo Lee es más una especie de socialdemócrata, más que alguien de derecha pura, un liberal puro, etc. Y también Gustavo Lee, en esta entrevista, da a entender que él está consciente de que hay abusos militares, de que hay abuso en el uso de la fuerza militar. Tanto en abuso contra las personas, como también en el uso de la arma. Y aquí es donde empieza con el tema de abordar, bueno, el desplazamiento de su poder, el desplazamiento del cargo, perdón, que lo sacan del cargo. Y ahí dice que Pinochet, dice así, que es un interesado. Que Matei, que es el general que va a asumir la fuerza aérea una vez que Gustavo Lee se vaya. Cuando Lee tiene que renunciar, aparece Fernando Matei. Y Fernando Matei, cuando aborda, cuando hay una entrevista o hay una conversación en la que Fernando Matei tiene que decir qué opinaba sobre Gustavo Lee. Fernando Matei dice que él había hablado varias veces con Gustavo Lee sobre la situación que estaba pasando la fuerza aérea. Y ese sentido de que la fuerza aérea era un núcleo que estaba dividiéndose de la junta militar. Que estaba, que Gustavo Lee en varias ocasiones había mencionado que estaba en contra de Pinochet. Y que él, que él, Fernando Matei, se había opuesto. Entonces, eso es lo que dice Gustavo Lee que dijo Fernando Matei. Pero Gustavo Lee dice, eso es lo que él dijo. Sin embargo, lo que hizo, mientras yo era general de la fuerza aérea, fue quedarse callado siempre. Nunca intervino. Le parecía extraño que él, Fernando Matei, dijera que él se había opuesto varias veces a Gustavo Lee. Y le parecía extraño que, ahora que estaba asumiendo la fuerza aérea, dijera eso. Entonces, Gustavo Lee consideraba que Fernando Matei había sido una especie de como de traidor o rata al indicar que se había opuesto varias veces al antiguo general de la fuerza aérea. Comandante de la fuerza aérea. Entonces, cuando es obligado a renunciar Gustavo Lee como comandante de la fuerza aérea y asume Fernando Matei, a Gustavo Lee le queda un sabor amargo. Por el hecho de que una persona de ese tipo que asumiera la comandancia de la fuerza aérea, en la cual es un equipo, la fuerza aérea, que tiene mucha cercanía entre sí. Entre sus miembros, porque todos dependen de todos. O sea, un error de uno causa un problema muy grave. Acá no es como el ejército en la que algunos generales luchan contra otro, en la que unos rivales se disputan el poder contra otro. No, aquí en la fuerza aérea todos son muy cercanos porque los errores se pagan muy 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 caro. Entonces, tienen que ser muy cercanos. Y le parecía extraño que Fernando Matei fuera de ese tipo de personas, de esa calaña, como traidores. Por eso Gustavo Lee estaba muy admirado de sus compañeros, de sus subalternos, que cuando Gustavo Lee renuncia, también renuncia la mayoría de los generales de la fuerza aérea. El siguiente capítulo se llama Lo que ocurrió dentro de la Junta de Gobierno. Y en este capítulo se le pregunta cómo fue la dinámica de poder, la de trabajo de parte de los otros miembros de la Junta. Cómo era la convivencia, cómo se llevaban entre ellos, cuál era la participación. Y ahí Lee decía que en un principio todos tomaban unas decisiones, todos estaban de acuerdo en un principio y participaban equitativamente. Era una cosa del primer o segundo año, pero de ahí se fue notando más el control de Pinochet dentro de la Junta Militar. Y al final quedaron como accesorios los otros miembros. Entonces dice que finalmente si él no hubiese sido expulsado, él hubiera dimitido. Ya que ya en ese momento estaba desmotivado y cansado de la situación, de ambición de Pinochet. Que se tomaba las atribuciones. A veces Pinochet solicitaba una decisión a la Junta y la decisión ya había sido tomada una semana antes. Los papeles ya estaban firmados. Dice acá en un texto, en la página 54, dice lo siguiente. Lo que ocurría era que tomábamos conocimiento de hechos o medidas trascendentes para el país cuando ya estaban consumadas. Quedando entonces ajenos a la posibilidad de contribuir con nuestro aporte el presidente de la Junta. Quien finalmente estaba facultado para tomar la resolución final. Esto tenía mucha mayor gravedad. Cuando las medidas adoptadas eran lesivas para el interés nacional. En muchas oportunidades le expresaba al general Pinochet que él podía y debía confiar en los tres miembros de la Junta de Gobierno. Que además de comandar las Fuerzas Armadas había contraído junto con él la alta responsabilidad de reconstruir el país. Que tenían el derecho, al menos, de conocer lo que estaba pasando en el acontecer político. Para entregarle nuestra desinteresada opinión. Pero era doloroso observar que sus decisiones las tomaba solo o en el mejor de los casos asesorado por el personal de su institución o personajes civiles convertidos en satélites permanentes. Y no siempre de pensamiento político conocido. Esta es una especie de absorción de poder que está haciendo Pinochet. Mientras tanto los otros miembros de la Junta van siguiendo la inercia. Aquí Lee dice que hay un problema cuando se dice que Pinochet era el que tenía mayor antigüedad. Porque Pinochet no tenía la mayor antigüedad. Acá dice que el que tenía más antigüedad era Lee. Por lo tanto él tenía que ser el presidente de la Junta. Pero le parecía ya que Pinochet había logrado hacer que lo eligieran a él. Los otros miembros de la Junta. Entonces Lee, paranormal problema, desistió de los reclamos. Y prefirió seguir nombrando a Pinochet también como presidente de la Junta. Para que tuviera esta posibilidad. Además de eso había una idea de que hubiese una rotación de los cargos. De que un año fuera uno Pinochet. Después fuera Merino. Después Lee. Después César Mendoza. Pero los cambios anuales iban a provocar muchas distensiones. Muchas roces. Muchos cambios de política. Y por lo tanto preferían que hubiese una continuidad. Para así evitar crear múltiples gobiernos. Entonces así se asigna a Pinochet como presidente de la Junta. De una manera indefinida. Y ahí es donde va adquiriendo poder Pinochet. Pinochet y incluso por ahí por 1974. Pinochet trae un borrador en el que se declaraba a él mismo como presidente de la República. Bueno, en eso él prefirió no aprobar la idea de que él fuera presidente de la República. Y ninguno de los miembros de la Junta lo aprobaron. Excepto Pinochet que está haciéndolo de él. De él lo está haciendo como protagonista. Y ahí es donde la Junta se opuso a que Pinochet se nombrara presidente de la República. Por el hecho de que no había una república. Por el hecho de que esto no fueron elecciones democráticas republicanas. Sino que esto era una designación. Una autodesignación. Pero cuando pasó el tiempo. Se dieron cuenta de que Pinochet ya tenía varios decretos firmados. Y que ya se estaba haciendo visible. Esta cosa que hacía Pinochet de tener todo ya listo armado. Con personas que firmaran. Por lo tanto hacer roce en ese aspecto. Provocaría un quiebre dentro de la Junta. Y eso significaría un grave problema. Posiblemente tal vez un problema muy grave. De muchas muertes. Entonces. Prefirieron mantenerse dentro de la unión. De la Fuerza Armada. Y no generar más roces. Creo que. Ese fue como el constante de Gustavo Olí. A lo largo de todo su gobierno. De su presencia dentro de la Junta Militar. Y también de los otros miembros de la Junta Militar. Merino y Mendoza. Y luego de eso se le hace la pregunta. De cómo fue su proceso de trabajar dentro de la Junta. Y su cargo. Que estaba encargado de. La economía. Para Gustavo Olí. Que era más socialdemócrata. Estaba a un favor de apoyar a los trabajadores. En parte. Mejorar los sindicatos. A validarlo. Y con eso fue distanciándose bastante. De los asesores personales de Pinochet. Que eran más liberales. Que eran más cercanos a un. A un control de la empresa. Pero sin. Dejarles la libertad a los empresarios. De manejar la empresa como quisieran. Sin embargo. Dentro de los parámetros del liberalismo del gobierno. Entonces. Era un. Era un punto extraño. Porque había una parte. Una libertad del gobierno de Pinochet. De dejar en claro. Que ideológicamente. La economía tenía que ser liberal. Pero. Estaban dentro. De una dictadura militar. Que era muy controladora. Y ahí estaba el punto. Es el punto de Ross. También se le hacen preguntas. Sobre diferentes aspectos. Por ejemplo. En la consulta. En la que se le hacen. Preguntan a la gente. Si es que quieren hacer una nueva constitución o no. Y dice que. Esas preguntas. Estaban como muy distorsionadas. Eran parte. En parte. No existieron. En realidad. Las formas. Sino que ya estaba todo determinado. Por firma anticipada. Se le hacen preguntas. También a Lee. Sobre los derechos humanos. ¿Qué opina de eso? ¿Qué le parece? Y para Lee. Le parece lamentable la situación. Porque. No quieren. Ellos convertirse. En una república bananera. En una república. En la que. El líder tiene todo el poder. Y puede hacer lo que quiera. Sino que para Lee. Es importante. Que esta junta de gobierno. Este gobierno militar. Respete. Por lo menos. Los derechos. De las personas. Y no. Terminen. Con masacres. Y matanzas. De personas. De forma indiscriminada. Como sucedía. En otros lugares del mundo. En ese momento. Que eran. Para ello. Modelos de lo que no se tenía que hacer. Entonces. Eso es lo que trató siempre Lee. De intentar. Mantener dentro de su. Rango de poder. Del poco rango de poder que tenía. De. Que hacer que sus tropas. Se comportaran de manera. Adecuada. También se le pregunta por la Dina. Y ahí es donde él dice que. En la página 79. Dice lo siguiente. Las denuncias llegan a los tribunales civiles y militares. Fundadas o infundadas. No sé. Pero confío en que los tribunales de justicia. Hayan sabido cumplir su deber. Cuando recibo. Cuando recibí denuncias directas. Sobre abusos de autoridad. De personal. De mi institución. En los primeros meses de gobierno. Se sustanciaron los sumarios de rigor. Recuerdo que 13 de ellos. Determinaron culpabilidad. De determinadas personas. Que fueron dadas de baja. Y se hicieron acreedoras. A penas de reclusión. Esos procesos se incluyeron. Junto a los de las otras instituciones. En uno de los informes. Que Chile presentó. En la Comisión de Derechos Humanos. De las Naciones Unidas. Lee también es una persona. Que está tratando de evitar. Que haya un juicio internacional. Hacia Chile. Y por eso. Se esfuerza. Se enveró bastante. En su rango de poder. De mantener afuera. De su institución. Las acusaciones. Y por ello. Incluso llegó a evitar. Que la DINA. Estuviera inmiscuida. Dentro de los productos. O sea. Los problemas. Dentro de la Fuerza Aérea. La DINA. Era una policía. Militar. Dirigida por Manuel Contreras. Que se encargaba de buscar. A gente que estuviera en acto de rebeldía. A perseguir a opositores políticos. Desarmar bandas armadas. O sea. Desarticular bandas armadas. Y entre esos procesos. Desde el punto de vista del gobierno militar. Se cometían abusos. Ahora. Esos abusos. Desde el punto de vista de las víctimas. Son abusos de. Los derechos humanos. Pero fuerte. Con masacres. Matanzas. Ejecuciones. Tortura. Pero desde el punto de vista de Gustavo Lee. En parte. Él no lo. No lo dimensiona de esa manera. Sino que lo dimensiona como un proceso. En el que si hubo. Retenciones. Y si hubo. Procesos de interrogación. De interrogación. Pero siempre dentro de los. Acuerdos de Ginebra. Para el interrogatorio. En el caso de guerra. Sin embargo. Indica que también. Sabe. Y supo. De problemas muy graves. De abusos de poder. Y para él. Eso era una desgracia. Porque él quería mantenerse. Dentro del estado de derecho. Mantenerse dentro de las normas. Consuetudinaria. De trato a las personas. Y las normas internacionales. Y para él. No quería que se viera. Como una visión salvaje. Como si fuera. Como si fuera. La junta militar. Y los militares. Fueron unos salvajes. Era. Para él. Era un significativo dolor. El que se le asociara. A ese tipo de situaciones. Entonces. La imagen internacional de Chile. Para él. Tenía que mejorar. Y esta. No iba a mejorar. Si no se restablecían. Los elementos. Democráticos. Por eso. Él comenzaría. A pedirle a Pinochet. Y a la junta militar. Que volvieran al sistema democrático. Que se levantaran las restricciones. Los estados de sitio. Las persecuciones. Que se levantara. La posibilidad. Que se creara. La posibilidad. De que se eligieran partidos políticos. Que hubiesen elecciones democráticas. Que hubiesen votaciones. Y que se acabaran los exilios. Entonces. Todo ese ámbito. Fue el que llevó. A que. Lee. Se tuviera una opinión. Muy diferente. A la de Pinochet. Y finalmente. Lo que gatilló. Su salida. Fue el hecho de que. Se le pidiera la renuncia. Cuando. Ocurrió. Esta. Entrevista. Con el diario italiano. Pero yo me quiero referir. A la página 104. Porque la página 104. Hay una referencia. Le preguntan. Entonces. Le hacen la pregunta. Sobre. ¿Qué opinaba? Sobre el gobierno Allende. Y después. Sobre el 11 de septiembre. Y. Hacen referencia. A la idea. Que se tenía. Que iba a tener. El gobierno socialista. Allende. Un gobierno autoritario. Duro. Reprimidor. O sea. Represivo. Violento. Etcétera. Entonces. Bajo esa misma idea. De que. Del gobierno que se iba a tener. En el gobierno socialista. Le preguntan. Bueno. ¿Y usted qué opina ahora? ¿Qué ha pasado? El 11 de septiembre de 1973. Sobre el gobierno. En el que se encuentra ahora. Que resulta ser. Del mismo tiempo. En Leida. El 11 de septiembre. De este año. Usted declaró. Que el golpe. En 1973. Se debió. Entre otras razones. A una campaña. Para conseguir. El poder absoluto. Del gobierno. Se refirió. Al sectarismo. Y al rompimiento. De la actividad sindical. ¿Le parece? Que la situación de Chile. En. De 1979. Es muy diferente. A la de Chile. En 1973. Responde. Gustavo Lee. En realidad. Florencia. Hay aspectos. Que son similares. En lo económico. Por ejemplo. Los más apretados. Durante el gobierno de Allende. Fueron la clase media. Y los dueños del capital. Ahora. Son la clase media. Y los sectores obreros. Empleados. Y campesinos. En esa época. Sobraba el dinero. Pero faltaba la oferta. Hoy. Estamos en el extremo opuesto. Con los llamados. Resquicios legales. Paralelismo sindical. Violencia con la oposición. Y falta de garantías individuales. Creo que estamos llegando al mismo nivel. Ufff. Ufff. Eso es lo que dice Gustavo Lee. En 1979. En un apartado especial. Está lo que él recuerda. Del golpe militar. Entonces le hacen preguntas sobre Allende. De forma más directa. Y aquí vienen las preguntas de Allende. Las voy a tener que leer. Las dos preguntas. Están. En las. Páginas. 121 y 122. Dice lo siguiente. General Lee. Usted. Con la adjetividad. Que dan los hechos. Mirados desde lejos. ¿Cómo ve. Usted. Hoy día. Al presidente Allende. Lo juzga. Como. Un demócrata. Que realmente. Entregaría. Su mando. A los seis años. O por el contrario. Lo ve como una persona. Que esperar. Instaurar una dictadura. A mi juicio. Responde Lee. Vivió una vida entera. Como un demócrata. Hizo uso de. Toda la libertad. Que la democracia le concedió. Fue un parlamentario. Durante 40 años. Haciendo vida público. Y créame. Que había tranquilidad. Cuando el congreso. A pesar del intento. De secuestro. De ciertos sectores. Que terminó. En el asesinato. Del general Schneider. Para que se produjera. Una reacción de golpe. Antes de que el congreso. Resolviera. A pesar de eso. El congreso resolvió. Por la primera mayoría. Y créame. Que no me preocupé. Siempre creí. Que Allende. Iba a terminar su gobierno. Maniobrando hacia el centro. O a la derecha. Por sus características. De vida. Y de pensamiento. Pensábamos. Que era un hombre. Que iba a comenzar. A la izquierda. Para terminar. A la derecha. Como sucedió. Con otros presidentes. De Chile. Además. Siempre gozó. Tanto. De la democracia. Que era difícil concebir. Que la fuera a destruir. Por otra parte. Había que darle. Una oportunidad. Porque tenía. Un 36% de los votos. Y el congreso nacional. Lo había ratificado. Pero sí. Nos fuimos. Preocupando. Cuando empezó. A producirse. El trastorno social. Cuando comenzó. La pelotera. Por la reforma agraria. Las tomas. De las propiedades. Las nacionalizaciones. Masivas. Cuando comenzaron. A funcionar. Los interventores. Los sindicatos. A manejar. La producción. Cuando el dinero. Servía de poco. Pues faltaba todo. Había harina. Para tres días. Un bien material. Solo se conseguía. A través. De un compañero. De un partido. Que los tenía. En su casa. Eso. Me empezó. A preocupar. Pero después. Comenzaron. Los crímenes. Los asaltos. El hambre. Aparecieron. Extremistas extranjeros. Y la socavación. De las fuerzas armadas. Allende. Fue perdiendo el control. Cuando uno lee. En su libro. Operación Chile. Que se reúne. En Tomás Moro. Con Olivares. A elaborar. El discurso. Que él iba a pronunciar. La angustia. Que se observa ahí. Y la desesperación. Y desorientación. Que tenía. ¿Por qué postergó. Ese discurso. Que iba a pronunciar. El lunes 10. Él fue sobrepasado. Por los hechos. Y Altamirano. Carlos Altamirano. Creo que es. Uno de los más. Grandes responsables. Y luego se pregunta. Aparte de las ideas políticas. Que usted. Puede estar en desacuerdo. Como soldado. ¿Cómo usted ve. Mirando hacia atrás. La muerte de Allende? Diz. Y responde. Gustavo Lee. Eso lo podemos tocar. Desde muchos puntos de vista. Pero creo que por un lado. Le hizo un favor al movimiento. La imagen que tenía. En el mundo entero. Era excelente. Había vendido. Una revolución marxista. A través del voto popular. De manera que si Allende. No se suicida. Y hubiese quedado en el exilio. Habría sido un dolor de cabeza. Muy agudo. Y permanente. Para el gobierno. Para nuestro gobierno militar. En cuanto al suicidio en sí. La pregunta habría. Que hacérsela a un psiquiatra. Por cuanto puede considerarse. Un acto de valentía. O de cobardía. Según las circunstancias. Que lo rodeen. Pero no sabemos. Si el suicida. Actúa bajo el imperio. De un estado psíquico normal. Recuerdo. Que el 23 de agosto. En un consejo de seguridad nacional. Al cual tuve que concurrir. En mi primera misión oficial. Como comandante. En jefe. Dijo lo siguiente. Chile está virtualmente. En guerra civil. Y leyó. Los partes de las bombas. De los actos de sabotaje. Que la noche anterior. Le habían mandado. Le habían llevado. Se habían llevado a cabo. Sumaban. Según la lista. Que él tenía en su mano. Doscientos. Y tantos casos. Esto es una guerra civil. Señores. Y comenzó a hablar. Porque. En estas reuniones. Hablaba él solo. No hablaba nadie más. Y terminó diciendo. Yo señores. Entiéndalo bien. No saldré vivo de la moneda. Si a mí me quieren derrocar. Voy a morir aquí. En mi cargo. Como presidente de Chile. Y no voy a entregarme a nadie. Me acuerdo que cerró. Con esa dramática frase. El discurso. Que nos dio. Porque sencillamente. No oyó opiniones de nadie. Y nadie se atrevió a pedir la palabra. Estaba. ¿Estaba el general Penochet en esa reunión? Sí. Precisamente. Había sido nombrado comandante en jefe. Del ejército. Ese día. Y también se le hace la pregunta. ¿Cómo vivió el día? Precisamente. Del bombardeo. Le pregunta. Florencia Varas. ¿Qué sintió usted al tener que ordenar el bombardeo de la moneda? Bueno. Fue una medida dolorosa. Pero créame que el fragor de lo que se vivía. Fue una medida que debe haber ahorrado muchas vidas. Porque el presidente Allende estaba decidido a morir en la moneda. Como ya nos lo había manifestado personalmente antes. Además. Iba a permanecer con toda la gente que lo rodeaba. La amenaza de bombardeo de la moneda permitió salir a toda la gente. Y casi sale él. A toda la gente que salió. Empezando por los emisarios. Que llegaron al ministro de defensa a pedir parlamento. Salieron las mujeres. Y salió todo el personal. Pero a pesar de eso. Postergué el bombardeo más de una hora. Él postergó el bombardeo. Pero a pesar de eso ya. Se anunció para las 11 de la mañana. Y se hizo después de las 12. Dando más tiempo para que cambiara de parecer. En el intertanto. Le estábamos ofreciendo al presidente un avión especial para él. Y toda su familia. Que él rechazó. Dice Florencia Varas. Y responde Lee. Lo rechazó permanentemente. No quiso ni siquiera discutir el asunto. Luego de eso Florencia Varas. Comienza a abordar la vida familiar de Gustavo Lee. Cómo se tomaron los momentos de. De infancia. Sobre cómo era la. La juventud que tuvo él. La vida que tuvo también en cuanto a las fuerzas armadas. Pero hay una pregunta que yo quise destacar. Que está sobre una amenaza que recibió. Porque después de haber sido expulsado de la junta. Recibió varias amenazas. Una vez llegó una amenaza. De parte de la CNI. Cuando ya no estaba dentro de la junta. Y dice lo siguiente. Página 146. Dice. ¿Ha tenido alguna amenaza? Una carta solamente. Anónima. Que me llegó después de mi retiro. Diciéndome que me iban a matar. ¿La firma algún comando especial? No. No la firma ningún comando. Dicen. Tú haces declaraciones. Ahora como para tratar de lavar tu conciencia. Pero no creas que por esto te hemos eliminado. De los asesinos de Chile. Y te tenemos condenado a muerte. ¿Le dio miedo a la carta? Creo que alguna vez hay que morir. Si uno toma en serio estas cosas. No podrá vivir normalmente. Lo único que hice. Fue sacarle una fotocopia. Y mandársela al CNI. Esta es la nueva policía militar. Que surgió después de que fue desarmada la Dina. Diciendo esto. Diciendo. Esto me llegó. Y punto. Nada más. ¿Cuál es la actitud del CNI frente a usted? La que podría tener el Ministerio de Hacienda. O el Club de Fútbol de Audax Italiano. ¿Pero usted cree que se da cuenta de las actividades que usted realiza? ¿Están interceptados sus teléfonos? Creo que sí. Evidentemente. ¿Lo tienen bajo la mira al ver cómo se porta? Yo creo que sí. Que controlan todo lo que hacemos y lo que no hacemos. ¿Eso le preocupa? No. No me preocupa porque tengo la concesa tranquila. Si voy a ver a mi amigo. Y a ese amigo el gobierno lo tiene catalogado como bellaco. Como un bellaco. Lo voy a ver. Y me importa un rábano. Que lo sepan todos los que quieran seguirme. No ando conspirando. Ni escondiéndome de nadie. Y aquí hay un punto que debemos dejar bien claro. En primer lugar. El gobierno ha sido sistemático en sus declaraciones. En el sentido de que estoy mal aconsejado o mal asesorado. Porque soy amigo de Jorge Ovalle y Julio Tapia. En otras palabras. Yo sería un robot. Controlado por ellos. Me harían abrir la boca. Y me harían las declaraciones y los discursos. No sé qué pretenden con eso. Porque lo único que demuestra. Quien piense así es pobreza de espíritu. Porque quiere decir que no me conoció ni me conoce. Y quiere decir que me subestiman en un grado que es estúpido. Todo el mundo puede tener colaboradores de mayor o menor calidad. Pero que vengan a cargarles a Jorge Ovalle y a Julio Tapia. Mis acciones y mis actos demuestran mala fe. O una ignorancia enorme. Pero a menudo se oye en el gobierno. ¿Por qué? Porque han sido colaboradores míos. Al final del libro se establecen los documentos. Unos discursos que da. El discurso de salida de la comandancia de la fuerza aérea. Cuando renuncia. El discurso cuando pasa un año después de haber dejado la comandancia. Y son materiales bastante importantes. Acá también se pone una carta. Una carta escrita por Jorge Ovalle. Entonces en esta carta escrita por Jorge Ovalle. Que es abogado, amigo de Gustavo Leigh. Dice lo siguiente. Dice los varios motivos por los cuales. Jorge Ovalle considera que fue expulsado Gustavo Leigh. Pero lo importante son este aspecto. Dice. Estas son las razones. En la página 170 dice. 8. A las consideraciones anteriores de Menester. Agregar el argumento de orden histórico. Y sale una versión de ella. De lo anterior se desprende que. Al dictar la resolución en comentario. Los tres miembros de la Junta de Gobierno. Citado al comienzo de la análisis. Violaron el estatuto jurídico que. La misma Junta había dictado para regular su acción. Por consiguiente. La resolución adoptada constituye. Técnicamente un golpe de estado. Destinado a consolidar. Y perpetuar el poder personal del general Augusto Pinochet. Como dictador. Único del país. Y ahí aparece la palabra. Dictador. Es decir. Que. Para abogado Jorge Ovalle. Él va indicando. Cuáles son los problemas. Con haber destituido a. A Lee. Y cuáles son las implicancias que tiene. Entonces. Ahí está. El. Punto importante. Este. Punto número 10. Por consiguiente. La resolución adoptada. Constituye. Técnicamente un golpe de estado. Destinado a consolidar. Y perpetuar. El poder personal del general Augusto Pinochet. Como dictador. Único. Del país. Ya que. Lee. Era uno de los pocos. Que se le oponía a Pinochet. Y de hecho. Hace poquito. Hace como dos años atrás. Salieron unas grabaciones. Que Lee. Había hecho. En cada reunión. Con Pinochet. De las de último momento. Antes. Cuando ya estaba viendo. Que iba a ser expulsado. Y. En esas. Lee. Le hace la mención. De que. Se siente bastante. Mal. Por el hecho de que. Considera que. Pinochet. Está tomando el poder. Que tiene que dejar el poder. Que tiene que dejar el poder. A la política. Y la elección. Etcétera. Bueno. Acá está el índice. Para los que quieran ver. Y finalmente. La última palabra. Gustavo Lee. La última página. Gustavo Lee. El general disidente. Esta es la información. De cuando se fue. Impreso. Me interesa. La parte de atrás. Miren. Vamos a leerla. Dice. Florencia Varas. Quien obtuvo. El gran éxito. Periodístico. Con su reportaje. En libros. Conversaciones con View. Operación Chile. Y el caso Leterial. Publica ahora. Esta nueva ópera. El tema. La revelación. Del general Lee. Acerca de todos los entretelones. Del edificio Diego Portales. La razón de su expulsión. De la junta de gobierno. La autora. Periodista. Titulada de la universidad de Chile. Becada en su especialidad. En Gran Bretaña. Es además. Corresponsal de los diarios. The Times. Sundance Times. Y. O Globo. De Brasil. Que le ha motivado. Lanzar este libro. En una época. No alcanzo a leer bien. En una época. En que la mayoría. Prefiere callar. Por temor. O indiferencia. Que digan. Lo digan sus propias palabras. Me creo. Fundamentalmente. De una reportera. Soy una persona. Que vi. Sirve. De intermediar. Entre el actor histórico. Y el público. Busco la noticia. Donde ella se encuentre. Carezco de intenciones políticas. Deseo cooperar. Para que el público. Se informe. De la realidad desconocida. Que lo circunda. ¿Por qué? Porque para mí. Ser periodista. Es una compulsión. A la búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda. Implica un desafío. Imposible. De limitar o coartar. En su manso. Está ahora. Un capítulo. Candente. De la historia viva de Chile. El que. De una u otra forma. Todos hemos ayudado a escribir. Hacía falta. Que alguien se atreviera. A difundirlo. Chandi. Ahí está. Florencia Vara. Yo creo. Con Gustavo Lee. Pareciera. O en la esposa de Gustavo Lee. Este es. Esto fue la reseña. De este libro. Increíblemente poderoso. Muy valiente. De ser publicado. Independiente. De la postura. De. De si es. Alguien de derecha. Pinochetita. Etcétera. Todo. Yo creo que coinciden en que. Para haberlo publicado en ese año. Había que tener bastante valentía. Y eso fue lo que se demostró. Les agradezco muchísimo. La atención. Y espero que se encuentren bien. Adiós.